Música No, siempre ayuda, todavía no es tan necesario De tal manera que vamos a hacer realmente hoy un trabajo colectivo, personal y colectivo Hemos preparado unas preguntas para poderlo hacer y una metodología Habíamos, digamos, tomamos esa decisión Porque para hoy estaba previsto el tema de lectura y escritura El tema como de técnicas de trabajo, de enseñanza de esto Pero ni queremos dejar eso, o sea no queremos montar una cosa sobre la otra Se los anunciamos, porque creo que las cosas de alfabetización y de trabajo de la lectura y la escritura Con población joven y adulta es supremamente importante Y pues queremos hacerlo también teniendo en cuenta lo que muchas y muchos de ustedes hacen en sus experiencias concretas Por eso hoy en la última preguntita que vamos a proponerles Ya retomamos ese punto ¿Sempresidad las tiene allí? ¿Para dictarlas o qué? Bueno, entonces ¿de qué se trata en términos, digamos, como del propósito? Recoger con ayuda de estas preguntas las conversaciones con Lola y Pilar Con Germán y con Jorge Sabemos absolutamente necesario aterrizar eso un poquito Que lo podamos conversar Porque son, digamos, cuatro, voy a decirlo así con todo respeto De mis queridas maestras y maestros Pues son unos carretazos gruesos, son unos carretazos largos Que seguramente hemos leído, o es la primera vez que los oímos O no sé, pero que tenemos que hacerle un poquito la digestión acá entre nosotros Relacionados con lo que hacemos Entonces hoy vamos a conversar sobre eso Mucho mejor Si tenemos la suerte de que se hayan aproximado a las lecturas que ellos ofrecieron Nos va a ser de gran ayuda Bueno, vemos que hay Hortica la gente empieza a llegar y entonces nos toca repetir Sin embargo ¿Vamos diciendo las preguntas? ¿Me hago ahí al lado y voy leyendo? Ah bueno, entonces préstame la cosita de esa para pasar hojas Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica? Por eso, aunque seguramente ahorita van a seguir llegando personas ¿Sí? Ya les vamos a decir Porque ustedes llegaron temprano Y entonces hay una etapa que es personal ¿Sí? Hay una etapa que es personal Esperemos que Carlos se acomode Y les digo las preguntas El taller entonces tiene estas etapas Seguramente vamos a estar repitiendo esto Pero vamos a empezar ya Que puedan empezar ya los que ya están aquí Las preguntas Y dijeron que era que no Que en educación popular de adultos no se hacían previas No mentiras El ejercicio si tiene una idea evaluativa Pero en el sentido de reconstruir, de recordar Y de proponer De poder conversar lo oído, ¿no es cierto? Muy bien Entonces el taller sería Una primera fase de tiempo personal Ya miramos cómo sería el asunto del tiempo para eso Luego nos vamos a organizar En pequeños grupos Que si seguramente viene la misma cantidad de gente Entonces van a ser por lo menos unos 10 grupos Aquí cabemos Y de esos grupos habrá Una relatoría para una plenaria final ¿Sí? Y creo que hasta ahí nos da el tiempo Ustedes saben que cuando nos ponemos a conversar Nos gusta hacerlo en forma Muy bien Entonces primero ¿Qué planteamientos Hechos en las sesiones anteriores Resultan más relevantes Para nuestra práctica Como educadores De personas jóvenes y adultas Repito Estamos A los compañeros A los compañeros que están entrando Estamos leyendo unas preguntas Leí la primera Arranquen ustedes ahí desde la segunda Y luego les vuelvo a leer la primera Repito ¿Qué planteamientos hechos en las sesiones anteriores Resultan más relevantes Para nuestra práctica Como educadores de personas jóvenes y adultas? Segunda Los que están llegando Dejen ahí el campito Que es dos renglones Los que se le van a primero ¿Qué criterios y metodologías tenemos ¿Qué criterios y metodologías tenemos en cuenta En los procesos en los procesos de educación para personas jóvenes y adultas? ¿Qué criterios y metodologías tenemos en cuenta en los procesos de educación para personas jóvenes y adultas? ¿Qué criterios y metodologías tenemos en cuenta? 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 Quizá es bueno que ya las preguntas nos vayan metiendo como en un ambiente un poco retrospectivo como recordar un poco en que consistió como el proceso histórico al que hizo referencia la profesora Lola como evolucionó eso un poco a nivel de América Latina como un poco el tema estaba olvidado pero también unos criterios en relación con lo organizativo con la lectura de la realidad con las cosas cambiantes como por ejemplo que de pronto el método Freire no tenía en cuenta adelantos de la lingüística ¿no es cierto? bueno estoy recordando cosas así que la profesora Lola dijo y Pilar nos estuvo diciendo que lo comunitario obligaba a pensar una diversidad de formas de ser que de pronto Occidente moderno había impedido en los saberes y que habría que hablar más que de una pedagogía de pedagogías más o menos era como la idea seis enunciados en relación con que los jóvenes y adultos excluidos del sistema educativo o que lo han abandonado no conocen de manera diferente a otros seres humanos dijo el profesor Mariño empezando por ahí y luego hizo un énfasis muy fuerte en lo afectivo en lo emocional en la zona de desarrollo próxima en la negociación en el diálogo de saberes y en la negociación cultural muy bien tercera y seguimos diciendo cosas que ayuden a activar la memoria tres teniendo en cuenta las expresiones de Freire acuérdense nadie educa a nadie nadie se educa solo teniendo en cuenta las expresiones de Freire nadie educa a nadie nadie se educa solo los hombres y las mujeres nos educamos en comunidad y hasta ahí una frase ¿no es cierto? ahí pueden cerrar comillas y la otra frase de Freire y ahora en comillas el educador también debe ser educado entonces teniendo en cuenta esas dos expresiones de Freire la pregunta es ¿cómo reconocemos nuestros aprendizajes como educadores? ¿cómo reconocemos nuestros aprendizajes como educadores? me voy a devolver un poquito a la primera para los que les hace falta ¿qué era esta o es esta? ¿qué planteamientos hechos en las sesiones anteriores resultan más relevantes para nuestra práctica como educadores de personas jóvenes y adultas? ¿qué planteamientos mejor dicho? con todo eso que nos dijeron las maestras y los maestros que nos han acompañado en las tres sesiones que hemos hecho ¿con qué nos quedamos? dicho en otras palabras ¿cierto? la segunda ¿qué criterios y metodologías tenemos en cuenta en los procesos de EPJ de educación para personas jóvenes y adultas? tres iba ahí teniendo en cuenta las expresiones de Freire nadie educa nadie nadie se educa solo los hombres y las mujeres nos educamos en comunidad y el educador también debe ser educado ¿cómo reconocemos nuestros aprendizajes como educadores? y cuatro ¿cómo entendemos el diálogo de saberes y la negociación cultural? ¿cómo entendemos el diálogo de saberes y la negociación cultural? y una última una quinta pregunta que es más pensando en que nos dejen unos saberes previos para partir de ahí hacia la próxima sesión en la que vamos a hablar de alfabetización y formación en la lectura y escritura con personas jóvenes y adultas es la siguiente ¿cómo llevamos los procesos de alfabetización? aquí creo que todo el mundo la gran mayoría por su práctica barrial por su práctica organizativa en educación con estas personas o porque está en práctica desde la universidad ha tenido que ver con eso entonces ¿cómo hacemos esa vuelta? ¿es claro? ¿faltó alguna? listo manos a la obra vamos 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 a ver digamos media hora digamos media hora y vamos viendo le repito a los que no habían entrado hoy de verdad vamos a trabajar en taller taller a partir de la conversación desde nosotros ya la primera etapa es personal es decir usted cada uno de ustedes cada uno de ustedes frente a esas preguntas que les proponemos dos nos vamos con esas preguntas a grupos específicos y tres hacemos una plenaria con lo que conversen en los grupos manos a la obra nos vamos a ver nos vamos a ver nos vamos a ver Música Nosotros ahí nos repartimos en los distintos grupos Obviamente, por eso también nos enumeramos así Porque la idea es que, desde las distintas experiencias, estudiantes La gente que lleva harto tiempo trabajando en los barrios Pues nos mezclemos y podamos hablar entre todos Entonces, los unos, reúnanse Alcen la mano los unos Mire aquí con el compañero Háganse a este ladito De una vez les pido dos favores El primero No dejar basura Tarde como que hoy no va a haber pocillos Vamos a ver ¿Cierto? Y alguien que modere y controle el tiempo De la palabra y controle el tiempo Manos a la obra A compartir La guía son las mismas preguntas A partir de lo que cada uno respondió Compartir lo que cada uno respondió ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? De aquí a las 8 Y ahí vemos Esto significa que más o menos son máximo 5 minutos por persona Porque están día 6 Entonces son 6 por 5, 30 Les quedan todavía 10 minutos más Por favor, presentan Por favor, presentan como lo que ustedes encontraron en cada pregunta Conversan Sacan una síntesis De su trabajo Y por favor, las relatorías que ustedes hicieron Perdón, lo que escribieron en sus hojas Va a estar acompañado de la relatoría del grupo ¿Sí? Para que al entregarla Nos entreguen por favor Las hojas en donde ustedes escribieron La relatoría del grupo Y luego hacemos la plenaria con lo que se tiene Entonces tenemos hasta las 8 Es decir, 40 minutos a partir de este momento Muchas gracias Prácticamente acabado de conversar sobre todas las preguntas Hay otros Algunos inclusive en la primera todavía Están muy animados conversando Vamos a hacer una cosa Porque yo sé que los que ya acabaron También siguen en una conversación Importante Que es la clave de este ejercicio O sea, la clave de este ejercicio Era podernos escuchar Hablar entre nosotros Ponerle nuestra experiencia Nuestra voz A la reflexión Para poder apropiarnos Un poco las cosas que hemos oído De estos maestros y maestras Que nos han acompañado en estas sesiones Pero ahora vinculadas de nuestras propias experiencias Vamos a dar entonces 5 minutos más Y nos vamos reuniendo Al reunirnos Yo les voy a pedir el favor Sería bonito poder hacer la plenaria en círculo Pero después nos enredamos mucho con las sillas Yo les voy a pedir el favor Que de una vez Nos instalemos en las hileras Para que podamos entregar el salón Que mañana a las 8 Igual lo necesitan ordenado Entonces 5 minuticos más Vale Para que vayan concluyendo Y definan bien El relator o la relatora Que va a presentar O dar una idea A lo que en el grupo pudieron conversar Las relatoras y los relatores Que se arriben por acá Vamos a ir compartiendo Los Lo conversado Bueno Y a cada grupo le pedimos el favor Que con el relator traiga Las hojitas de todos Señora Pero lo que tienes Porque Me van ayudando a recordar Cuál va pasando y cuál no Porque no es tan difícil Muy bien Listo su merced Bueno muy buenas noches Nosotros somos el grupo 9 Bueno Respondiendo a la lógica Del seminario En primera instancia Pues tenemos los planteamientos De las sesiones anteriores Y lo que recogimos Fue lo más importante En primera instancia La relevancia De la historia Que tiene la educación de adultos A partir de una visión occidental Que se vino retomando Con mayor fuerza En los años 50 Acá en Latinoamérica Y bueno Que este proceso También tiene muchas fortalezas Y debilidades Que de alguna u otra manera Pues se han ido superando Pero que necesitamos También ese reconocimiento A partir del Estado Para nosotros Ir transformando nuestra realidad En segunda instancia Tenemos que la metodología De enseñanza Parte de la reflexión De la observación Y asimismo De la transformación De lo que queremos hacer Una de las características Más importantes Del aprendizaje Es reconocer al otro Cuando reconocemos Que existe el otro Que el otro Tiene unos conocimientos previos Asimismo Podemos ir transformando Conjuntamente La realidad concreta Uno de los puntos Más importantes De los criterios De educación Es ser líder Bueno Aquí nos cuestionábamos Un poco Que es ser líder Porque digamos De alguna u otra manera La visión occidental Que se tiene El liderazgo Es fuerte Pero como nosotros Vamos a ir Retomando el lenguaje Para así transformarlo Bueno Dentro de estas características Tenemos En reconocer la diferencia Ser emprendedor Porque alguna Bueno También surgió Como una crítica ahí De que ser emprendedor En el aula de clase Y fuera de ello Porque digamos Algo que lo que valorábamos Era Que la educación No se limita a cuatro paredes Sino que tiene que ir más allá Para que Digamos El sujeto Sea reconocido Y pues también Se tenga en cuenta Su realidad Bueno También de los criterios Que teníamos Es no tener La jerarquización La jerarquización Perdón Ser flexible Ser un buen carpintero En este punto Me detengo Ya que digamos La pedagogía Se tiene que basar En eso En ser un buen carpintero Y querer transformar Al otro Pero desde su realidad Desde su visión No con la imposición Que tenemos cada uno Sino realmente Digamos Haciendo un trabajo común Bueno Una de las instancias Importantes que tenemos Dentro del aula de clase Es ser cariñoso Cuidadoso con el otro Porque estas cosas Se van Y se van nutriendo A través Digamos Del aprendizaje conjunto Bueno Ya pasando al tercer punto Tenemos varios rasgos Digamos De lo que es Freire Aprender del otro Enseñar Acá tengo una frase Súper chévere Que nos compartió Un compañero Y es la siguiente Aprender del otro Que nos enseña Y enseñar desde lo que sabemos Esto es muy importante Porque De alguna u otra manera El discurso académico Que de alguna u otra manera Manejamos todos No se tiene que limitar A que es un conocimiento Verdadero Y el único que puede ser Implantado en los otros Dentro del aula de clase Sino que se tiene que expandir A partir de lo que saben los otros Y desde su realidad Y desde su contexto En este caso Pues hablamos de educación De adultos Y es muy importante Entender la experiencia Como algo fundamental Dentro de De ese aprendizaje Que se quiere hacer Bueno Bueno Tenemos otro punto Que es también De Freire Y es debatir Pero no imponer Lo que hablábamos Un poco en el grupo Era que De alguna u otra manera Uno Expone sus ideas Y Digamos Frente a un grupo De adultos Pero que eso No tiene que ser Una imposición Sino que realmente Tiene que haber Como ese intercambio De saberes Para poder Hacer un trabajo conjunto Porque si llegamos A imponer Digamos Una educación libertaria Y me parece Y me parece mucho Y me parece mucho más grave Y me parece mucho más grave a mí Que digamos Hablar desde una izquierda Desde un marxismo Pero digamos Si imponemos Eso me parece mucho más Fuerte y radical Que No sé Ser de derecha Imponer Digamos Imposiciones Imponer Ideas Ideas Que no Concluyen Digamos Con nuestra coherencia Como seres liberadores Ya pasando A los otros puntos Tenemos Que la negociación Cultural Es más Un reconocimiento De la identidad Del otro Poníamos el ejemplo Que Digamos Un indígena En la ciudad No va a perder Sus raíces Pero si se tiene Que adaptar A un sistema occidental A partir de eso Está negociando Con sus raíces También con su identidad Y está nivelando Todo esta Como esta Como esta identidad Para formarse A sí mismo Bueno También rescatamos La cultura indígena Que Los conocimientos Indígenas Tienen que ser Reconocidos Y tienen que ser Válidos Que no solamente La cultura occidental Pues ya lo había Mencionado antes No tiene que ser La única formal Y la única Con veracidad Y ya hablando Digamos Del quinto punto Pues hablamos Cada uno De nuestras experiencias Mis compañeros Algunos pertenecen A Picolino Otros van a Valdorf Mi compañera A la sureña Y yo ahorita Estoy vinculada Con Fundecom Digamos que Lo que encontramos En común Es que Digamos Se articula Con temas De género Con temas De También de izquierda Si se quiere decir Y se dictan Clases dinámicas Digamos Salidas del aula Para también Digamos Transformar El territorio No solamente Nosotros como sujetos Sino digamos Llegar al otro Y transformarlo Gracias Daniela Bien Muy bien Al grupo 9 ¿Quién sigue? ¿Ustedes? El grupo 2 Sigue Julián Bueno Nosotros en el grupo En la primera pregunta Somos el grupo 2 ¿Qué planteamientos Hechos en las sesiones Anteriores Resultan más relevantes Para nuestra práctica Como educación De adultos? Trabajar en la zona De desarrollo próximo Que es necesario Aprender Desde unas cercanías Conceptuales Mínimas Es decir Que se enseña Según Unas características Del grupo Socioeconómico Culturales Que forman Cada equipo Al cual Se está alfabetizando Aspecto común Del grupo Cuenta mucho La actitud De la enseñanza Y de aprender Aquí se quiere decir Que así La persona Que está enseñando No sepa mucho Cuenta Es muy importante El deseo De querer Que el otro aprenda Y por consiguiente El que está enseñando Aprende de los demás El aprendizaje De la vida De las experiencias Del diario Vivir Hacen que el adulto No tenga tanto Desconocimiento Él no llega Tan Tan ignorante Digamos Porque ha tenido Una vida El diálogo La importancia De llegar a la persona Para enseñar Si no hay diálogo Es difícil Que el educando Puede llegar A comprender todo La segunda pregunta ¿Qué criterios Y metodologías Tenemos en cuenta En los procesos De la educación Para jóvenes Y adultos Trabajar en grupo El diálogo Como herramienta Concientizadora Trabajar indistintamente Las cartillas Y los libros Algunos también Con computador Pero las tendencias Son a que la persona Prefiere más Los libros La gente joven Adulta Si prefieren Trabajar en internet Pero las personas Que por ejemplo Vienen del campo Si prefieren Más los libros La tercera Teniendo en cuenta Las expresiones De Freire Nadie educa Nadie Nadie se educa Solo Los hombres Y las mujeres Nos educamos En comunidad El educador Debe ser educado ¿Cómo reconocemos Nuestros aprendizajes Como educadores? Reconocemos Nuestro aprendizaje Cuando comprendemos Que educar No es un acto De autoritarismo Que el saber No es un estatus Y un poder Sobre el otro Cuando comprendemos Que a aquel Que atrevemos A llamar Educando También tiene Un contexto Una vida Y una forma Ya constituida De pensar Que romper Sus Sus cadenas También Romper Sus cadenas De el que enseña El educador Aprende Del énfasis Que dan los educandos Al tema Y no necesariamente El educador Está de acuerdo Entre Entra en el intercambio De saberes En el que hace Resistencia Pero también Alianzas Se reconoce A partir De lo teórico De lo práctico Y estas dos Las llevamos A un conjunto De necesidades Del adulto Cuando evolucionamos En la forma De pensar El cuarto ¿Cómo entendemos El diálogo De saberes Y la negociación Cultural? Reconocer Que no todos Somos iguales En diferentes formas Reconocer Nuestras necesidades Y diferencias El respeto Y el valor Nos lleva Al saber Y la quinta ¿Cómo llevamos Los procesos De alfabetización? La alfabetización Con la técnica De la historia Entonces aquí También hablamos De los diferentes grupos Y nosotros Estamos educando Personas Jóvenes Adultas O adultos Mayores Pues empezamos Por lectoescritura Cultura general Matemáticas Y se va Lentamente Ya en Otras Énfasis Como Las catequeses Ya el adulto Mayor Sabe Lo básico Entonces ya se enseñan Cosas más avanzadas Muchas gracias Gracias Juliana Grupo número 2 Muchas gracias Sigue A Daniela No nos dejaste Los Sí Sí Todos Que queden allí Los personales Y el colectivo Vengan El que quiera Bien Tu nombre es Maya Mayra ¿De qué grupo? Venga 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 Muy buenas noches A todos Mi grupo El grupo 5 Pues tuvimos Como tal Una Llegamos todos Como unos conceptos Puedo decirlo De una manera Cortos Pero pues Sustanciosos De cada uno De los puntos Del taller Del día de hoy El primero ¿Qué planteamientos Hechos En las sesiones Anteriores Resultan más Relevantes Para nuestra práctica Como educadores De adultos? La resignificación En el conocimiento Pues ya como tal Vemos que cuando Hablamos de adultos En el momento De educar De enseñar De transmitir Aprendizaje A los adultos Debemos ver Que como hablábamos En la segunda sesión Ellos No son Una tabla raza Ya vienen Con unos conocimientos Previos En los cuales Como tal Lo que tenemos Que hacer Es ver Como volvemos A ver Ese tipo De conocimiento De conocimiento Desde otro punto Es decir Dar un nuevo significado A lo que ya viene Previo En el aprendizaje De los adultos No se puede Separar El conocimiento De la realidad Resaltar El reto Que tiene El maestro De llegar Y potencializar El aprendizaje En el adulto Este punto Es bastante Importante Porque No todo el mundo Tiene la disposición Y la La manera De llegar O de ver A un adulto De esta manera Y explicarle Nuevamente Y respetarle Como tal El conocimiento Previo Con el que Ellos vienen Entonces Como tal Es bastante Importante Resaltar esto El contexto En el que Está el adulto Su parte emocional Identificar Estos factores Que en algún momento Los hicieron Desistir Es muy importante No solamente Ver a la persona Por una nota Lo hablábamos Con nuestros compañeros Porque también Tenemos que ver El porqué De la situación En cada persona Y desde ese punto Partir Para poder decir Ven Vamos a manejar Esta estrategia Contigo Entonces Es muy importante Ver Aparte De la parte Digamos Del área académica Ver la parte Del ser humano Y ver el porqué De la situación Para poder así Llegar De una manera Digamos Conjunta A un enfoque Digamos A una sola A una sola motivación O a un solo concepto Que sería como tal Educar al adulto Respetar los saberes previos Con los que viene el adulto Y no querer estar Sobre lo que ellos Ya saben Sino que hacer Una educación bidireccional Esto es muy importante No solamente llegar Digamos Porque tenemos Un área académica Un poco más extensa Quedarnos ahí Sino que también Aprender de ellos Porque ellos También se aprenden Y se aprenden Bastante En el segundo punto ¿Qué criterios Y metodologías Tenemos en cuenta En los procesos? Pues como tal Lo vimos En la lectura Del autor Es marino Si mal no estoy Ubicar Y limitar Prácticamente Pusimos los puntos Como tal Porque fue Prácticamente Lo que explicamos En el primer punto Ubicar y delimitar Motivar Y sensibilizar Recuperar Lo que se piensa Y se hace Conocer más Conversar Sobre diferentes Puntos de vista Socializar Los aprendizajes Personales Expresar compromisos Hacer seguimiento Y realimentar Los equipos de trabajo El diálogo Es muy importante Ahí Porque es la manera De transmitir La sabiduría Comunidad Como lo dice La lectura El cuestionamiento Preguntas Se parte Del retrato Experiencia Basada En la configuración Cultural Cuestionamientos Que se hacen Pues digamos Eso ya es Como parte De otro punto Que sería Como entraríamos En el diálogo De saberes Pero pues como tal Lo que hacemos En este punto Es prácticamente Lo que vemos En el primero Más explícito Sino que lo hacemos Como de una manera Organizada En el tercer punto Teniendo en cuenta La expresión Nadie educa a nadie Nadie se educa solo Los hombres Y las mujeres Nos educamos Sin comunidad El educador Debe ser educado Como conocemos Nuestros aprendizajes Como educadores El maestro También debe abrirse La oportunidad De aprender Porque todos Como tal Somos maestros Todos de una Otra manera Enseñamos algo Transmitimos siempre algo Es algo muy diferente Al modelo de educación Que siempre hemos visto Ya que siempre Nos han mostrado Como tal En la educación Tradicional Que el maestro Lo sabe todo Siempre vemos El contexto De los niños O podemos ver En los niños Que siempre Ellos ven Maestro Tablero Yo O cupidre No ven Digamos Un contexto En que el maestro También puede Aprender De los niños Entonces como tal Acá retomamos La educación Bidireccional Porque como tal Todos tenemos Que aprender Todos siempre Aprendemos algo Y hay un dicho Popular Que todos Todos los días Se aprende algo Nuevo Entonces como tal Estamos generando Un conocimiento Para la práctica En la vida Del adulto Entonces pues como tal Lo que queremos ver Es que Los maestros No siempre Como tal No solamente Damos Digamos Transmitimos Conocimiento Sino que también Estamos como tal Dispuestos Tenemos que estar Siempre dispuestos A recibir De nuestros alumnos Porque de ellos Se aprende muchísimo En el cuarto punto ¿Cómo entendemos El diálogo De saberes Y la negociación Cultural? El intercambio De culturas Aprovechar Ese tipo De saberes Y ampliar Nuestros conocimientos Es como tal Nosotros Abrimos A la disposición De siempre Ver El punto De vista De otras Personas Digamos Como tal Compartir Ese tipo De conocimientos Digamos Tanto social Como cultural Y ver Que todos Digamos No manejamos Un conocimiento Estándar O todos No fuimos Criados De una manera Estándar Sino que todos Venimos con Un conocimiento Diferente Tener la disposición De compartir Y ver La perspectiva De otra persona Entender el contexto Del otro Y llegar a un acuerdo En donde vemos Que todos Tenemos una cultura O más bien Venimos de culturas Diferentes No nos cerremos Como tal A la posibilidad Y el respeto A la diferencia En la que se construyen Los demás A nivel cultural Como tal Ser tolerantes Y respetar Este tipo De conocimientos Y como tal Darnos A la posibilidad De conocer Y de ver El contexto De los demás Quinto punto Cómo llevamos Los procesos De alfabetización Tenemos la experiencia De un compañero Uno de nuestros compañeros Como tal Don Hernando Don Hernando Como tal Nos mostraba Nos comentaba Nos daba la experiencia De que En la fundación Donde él Trabajo Alfabetizando Tiene tres grupos Gente de 80 años Atenganse Aproximadamente Que solamente Les interesa Aprender A leer Escribir Pero a pesar De que Van solamente Por eso Ellos van No solamente Por el aprendizaje Digámoslo De alguna manera Solamente Por aprender Sino también Por saber Y por crecer En valores Es decir De lo que nos contaba Nuestro compañero En este diálogo Era que la gente Se sentía querida Que se sentía bien Porque podía Interactuar Con las demás personas Entonces lo hacía De una manera Por una parte Por aprender Y de otra parte Digámos también Por la parte Cultural Por poder socializar Con demás personas Nos comentaba De otro grupo Que era un grupo De chicos Que si estaban Interesados Con votar En la parte Intelectual Y en solamente Digámos En verlo Como el objetivo De graduarse Y poder ingresar A la universidad Y también Nos contaba De otro grupo De personas Que solamente Pues lo hacía Como una Meta personal Entonces pues Como tal Ahí vemos Que no todas Las personas Tienen una Manera de aprender Digamos No tenemos Un genérico De aprendizaje Con todas Las personas Sino que Todos aprendemos De una manera Diferente Dependiendo Del contexto Del que Venimos Entonces pues Como tal Recalcamos Muchísimo En el grupo Porque es Porque es muy Importante Manipar A la persona Desde el ser Para poderle A sí mismo Llegar A una conexión A un acuerdo Para poder Dar y transmitir Este conocimiento Y poderles Digamos Como tal Transmitir Toda la sabiduría Y que ellos También Nos transmitan Todo lo que sea Eso fue Lo que hicimos Nosotros Como grupo Muchas gracias Muy bien Muchas gracias Silvia Buenas noches Bueno La Relatoriedad Tocamos Muchos Tocamos los puntos Pero Sobre todo Desde las Distintas Experiencias De las Distintas Personas Que Estaban En procesos De bastante Tradición Se puede decir De bastante Tiempo Entonces fue Muy importante Para aquellos Que estábamos Ahí hasta Ahora Empezando Se puede decir En ese proceso De alfabetización Bueno En el primero Como términos Relevantes De sesiones Pasadas Es que La educación Para adultos Es totalmente Distinta Y hay que Partir de allí De un proceso Etereogéneo De las Conceptualizaciones De que las Conceptualizaciones No son No son Generales Para el proceso De alfabetización De personas Adultas Partimos De una Pregunta ¿A qué A qué Tipo De adultos Estamos Educando O pretendemos Educar Tocamos El asunto De la Corporalidad De que Es muy Importante Iniciar Con un Crecimiento Se puede decir Personal Desde El respeto Hacia Sus Sus Potencialidades Hacia Realzar Lo que Ellos Piensan También Lo que Ellos Consciben Como Ser Humano Como Mujer Como Hombre Para luego Iniciar Procesos Colectivos Es muy Importante Sobre todo Partir de allí Luego Bueno Un verdadero Reto Es En Un De Los Emprendizajes Sobre todo También Nos Pensamos En Cómo Debemos Articular Todo Esto Cómo Dejar De Lado Muchas Mezquindades Muchos Temores Muchos Miedos Muchos Odios Para Empezar A Repensar La Educación La Alfabetización De esta Manera Pues También Llegamos A De Las Conclusiones En La Segunda Dijimos Que Entendemos Entendemos Que Se Pretende Romper Esa Barrera De Que Maestro Está Por Encima De Los Los Alumnos O Bueno De Los A Los Que Se Está Enseñando Algo Es Muy Importante Romper Esto Este Esquema Este Esquema Vértica Para Lograr Entrar En Diálogo Ahí En El Mismo Situ En El Mismo Nivel Bueno Cómo Generamos El Pensamiento Crítico En Los Adultos Ya Que Ellos Tienen Su Propia Mirada Al Contexto Como Criterio Incentivar El Análisis Y La Argumentación En Sus Puntos De Vista Aquí Vemos Que Sobre Todo Que Se Pretende Que Los Adultos Desde Su Contexto Desde Sus Criterios También Sus Objetivos De Vida Desde Lo Que Ya Han Construido En Familia Pues Empiecen A Generar Relaciones Relaciones En Ver El Mundo Para Poder Aprender Algo Nuevo Como Es La Alphabetización Y También Quitarnos De la Cabeza Como Maestro Muchas Veces De Que Todo El Mundo Ya Sabe Muchas Cosas De Que Entonces Lo Que También Se Habla Digamos En La Universidad En Todos Lados Se Habla No Muchas Veces Estamos Equivocados En En Ese Sentido Debe Entrarse También En Un Constante Diálogo Y Reflexión Sobre Si Lo Que Estamos Haciendo Lo Estamos Haciendo Bien O Si Lo Que Estamos Haciendo Es Correcto No No Siempre Las Mismas Metodologías Funcionan Para Los Mismos Grupos Poblacionales Esto Es Muy Importante Resaltarlo Ya Que Cada Individuo Cada Subjeto Tiene Su Manera De Pensar Y También Esto Depende Al Contexto Histórico Al Momento Que Se Está Viviendo En El Tercer Punto Bueno Sobre Todo Lo Que Decía Freire Una Compañera Nos Compartió Una Experiencia Y Es Que Siempre Al Alfabetizar Los Adultos Y Los Jóvenes Pues Uno Piensa Que Con Una Metodología Se Puede Entrar Ya Como En Ese Proceso De Enseñar Y Esto Pero No Tampoco Con El Análisis Que Hace Freire Se Puede De Lleno Entrar Alfabetizar Ya Que Son Contextos Distintos Desde Lo Que Él Decía Son Aportes Si Pero No Son Concepciones Ya Rotundas O Certeras Que De Las Que Ya Podemos Empezar A Hacer Un Proceso Es Ensayo Y Error Ensayo Y Error La Subjetividad Juega Un Papel Importante Dentro Del Proceso Entonces Las Concepciones Hay Críticas De Cada Sujeto También Cuentan Mucho En El Cuarto El Construcción De Diálogo Se Aprende Bueno La Construcción De Ese Diálogo Lleva Mucho Tiempo En Unos Grupos O En Unos Sujetos Puede Alfabetizarse No sé Cinco Años Digamos Pero Puede Que En Otros Ya Se Lleven Diez Años Y Algo Que Hablábamos Era Que Muchas Veces Muchas Mujeres Muchos Hombres Así No Que Hayan Todavía Aprendido Muchas Cosas En Cuanto A Alfabetizarse Seguían En El Proceso Porque Encontraban Un Espacio De Intercambio Cultural Se Sentían Bien En Ese En Ese Momento En Ese Espacio Entonces Muchas Veces Hay Adultos Que Llegan Allí Jóvenes Que Pues Básicamente Así No Aprendan Alfabetizarse Se Sienten Bien En Ese Lugar Entonces Pues También Es Importante Realzar Esto En El Quinto Las Experiencias Importantes Bueno Es Muy Importante Las Experiencias Personales Los Métodos Utilizados Como Metodologías De Los Procesos Personales Como El Constructivismo El Método Tehidiano Los Textos También De La Memoria Es Muy Importante Realzar La Memoria En Esos Procesos De Alfabetización En Donde Se Tenga En Cuenta Todo Lo Que Han Hecho Muchos Otros Por Construir Una Sociedad Que Se Pretenda Que Sea Mejor Cada Vez Que En La Que Los Que Vivieron Esa Violencia Ese Duro Contexto Pues Que No Se Repitan Esos Esas Cosas Que Tiene El Ser Humano Que Muchas Veces Terminan Dañando A Los Demás Esos Conflictos Armados Que De Los Cuales Pretendemos Ahora Salir Y Pues No Se Hay Muchas Más Cosas Por Decir Pero Esa Grosso No Esto Es Buenas Noches Para Todos Hago Parte De La Relatoría De Los Unos Soy Juan Carlos Fuertes Compañero Moderador Es Juan Briseño El resto De integrantes Del grupo Son Juan Carlos La Verde Otilia Acuña Javier Amaya Y Lisette Sotelo Bueno Frente A lo Que Estuvimos Discutiendo Digamos Que Lo Que Hicimos Fue Recoger Las Ideas Que Se Expresaron Allí Con Cada Una De Las Preguntas Teniendo En Cuenta O Basados Desde La Formación Académica De Cada Uno Y Pues El Ejercicio Digamos Como Docente O Laboral Con Relación A La Primera Pregunta Digamos Que Concluimos O Pudimos Recoger Que O Identificamos Que El Ritmo De Aprendizaje Del Adulto O Del Adulto Específicamente Es Un Ritmo Completamente Diferente De Aprendizaje Al Del Niño Y Por Ende Hay Que Tener Cierto Tacto Y Cierta Precisión Ahí A La De De Ejecutar La Labor Docente Por Otro Lado También Se Identificó Que Frente A Los Programas Y Frente A El Programa Académico La Educación Para Adultos Tiende A Ser Flexible Es decir No Es Rigida Como Podría Ser En Una Educación Para Chicos Me Refiero Formal Sino Que Dentro De Hecho Que Se Mencionó Acerca De Cómo En La Pedagogía Dentro Del Estudio De La Pedagogía Dentro De Los Planteamientos Pedagógicos La Gran Mayoría De Aportes Y La Gran Mayoría De Estudios Están Centrados Es A La Educación Formal A Educación Del Niño Al Progreso Del Niño A Cómo Enseñarle Al Niño Mientras Que En Educación Para Adultos Hay Una Digamos Que Hay Un Avance Mucho Más Pequeño Y Más Reducido Al Respecto Entonces Es También Como Una Invitación Para Empezar A Reflexionar A Partir De Allí También Identificamos Cómo El Adulto A Diferencia Del Niño A A Partir De Sus Experiencias Ganadas A Partir De La Experiencia Misma De Vida Entonces Empieza A Hilar Lo Que Está Llegando En El Colegio Empieza A Construir El Conocimiento Académico A Partir De Experiencias De Vida Con Relación A La Pregunta Número Dos Frente A Los Criterios Y La Metodología Identificamos Que En El Ejercicio Docente Se Debe Ser Y Aunque No Estoy Muy De Acuerdo Hago La Relatoria El Grupo Se Debe Ser Pertinente Con Las Necesidades Laborales Del Es decir Que La Educación Para Este Debe Estar Encaminada A Responder A Sus Necesidades Como Empleado Como Trabajador Que Pueda Sumar Divir Restar Multiplicar O Firmar Personalmente No Estoy Muy De Acuerdo Porque Me parece Que Reducir El Espíritu Del Hombre Al Trabajo La Educación Al Trabajo Y Voy A Ir Por Las Ramas Que Me Encanta hacerlo Fue O Ha Sido Una Verticalidad Que Viene A Cinco Preguntas Y Es Que Se Toma La Educación Para Adultos Se Piensa La Educación Para Adultos Como Una Instrucción Como Cómo 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 Generarle Una Instrucción Al Otro Para Que Puedas Empeñar X O Y Cosa Encaminada Al Trabajo Y Vuelvo Lo Digo Así Al Trabajo Solamente Cuando La Educación Puede Ser O Es Debería Ser La Que Refine La Que Potencia Que Exalte Las Potencialidades Del Espíritu Humano No Se Puede Reducir A Si Sean Adultos Y Tenga 75 80 O 4500 Años Reducirlo A Eso Creo Yo Continúo Con La Relatoria Del Grupo Y También Hablamos Que Como Metodología Lo Que Se Debe Hacer Es Reconocer El Contexto Del Adulto Reconocer El Contexto De La Persona De La Persona La Se Va Empezar En Ese Juego Por Otro Lado También Se Habló Acerca De Debe Potencializarse La Autonomía Es Decir Cómo Generar En El Sujeto Un Espíritu En El Cual Se Empodere De De Su Ejercicio En El Aula Y Que No Se Tome Como Que Estoy Aprendiendo Del Otro Sino Que También Yo Puedo Generar Y Hacer Parte Activa De Mi Proceso También Se Habló En Ese Punto Y También Hubo El Aporte Acerca De Cómo El Ejercicio De La Educación Para Adultos Se Busca Reforzar Digamos Si Fue Muy Bien Si Fue Bien Lo Que Entendí Reforzar La Organización Social Si Creo Que Fue Por Ese Lado Bueno Con Relación A La Tercera Pregunta Se Concluyó Que En El Aprendizaje Es Un Ejercicio Es Un Ejercicio De Contacto Con El Otro Es decir Con El Compañero Con El Profesor Con El Texto Que De Una Otra Manera Es Un Contacto Con Otro Así Sea A A Través De Una Codificación Pero Es El Contacto Con El Otro Y Y En Es Medida Digamos Que Pudimos Seguir La Frase De Aprender De Que El Ejercicio Del Aprendizaje Es Un Ejercicio Que No Se Puede Realizar Solo Si No Se Realiza En Comunidad También Identificamos Que El Docente En El Ejercicio Aprende Y Aprende Por La Multiplicidad Y Por La Variedad Del Sujeto O De Los Sujetos Que Es Es Porque Claramente Como Ya Se Ha Mencionado Las Personas No Son Iguales Y En Esa Medida Tiene Que Estarse El Profesor El Docente Tiene Que Estarse Reformulando Y Tiene Que Estar Rehaciendo Su Ejercicio Y No Es Una Medida O sea No Hay Una Fórmula Que Va A Funcionar En Todos Los Colegios En Todas Las Edades Y Con Todas Las Personas Sino Que Hay 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 Aprendizaje Con El Otro Precisamente Por Esta Variedad Y Por Esta Multiplicidad Por Otro Nada En Ese Punto También Hablamos Y Tampoco Veo Que Tampoco Soy Completamente De Acuerdo Y Se Mencionó Es El Conocimiento Que El Conocimiento No Es Jerárquico Es decir Que En La Estructura Del Conocimiento O O sea Entre La Relación De Profesor Y Alumno Es Un Ejercicio Que No Es Jerárquico Y Es Un Ejercicio De Tú A Tú Y Es Un Ejercicio Horizontal Yo Siento Que Efectivamente La Educación Está Planteada En Una Pirámide Que Puso El Profesor Arriba Que Será Después Por Otro Lado En La Pregunta Número Cuatro Se Habló Acerca De Del Trabajo Práctico De Cómo En La Práctica Se Va Reforzando El Conocimiento Para La Educación Para Adultos Hay Un Intercambio Cultural Hay Una Alimentación De De Las Partes En El Ejercicio Con Relación A La Negociación Cultural Se Habló Que Hay Un Contexto Individual Y Ese Contexto Empieza A Ceder En Ese Ejercicio Empieza A Ceder En Ese Ejercicio Para Que Sea Posible El Proceso Por Otra Parte También Se Habló Acerca De La Importancia Del Conocimiento Y Las Experiencias Y En Esa Medida Se Respetan Las Experiencias Y El Conocimiento Del Otro En Educación Para Adultos En Esa Medida Se Habló De La Negociación Cultural También Una Compañera Hizo Un Llamado Con Relación A Un Punto Y Es Frente A Negociación Cultural Y Es Como Ciertas Dinámicas O Ciertos Factores Que Ocurren Con Las Comunidades Indígenas Entonces Esa Negociación Cultural Allí Es Mucho Más Compleja De Lo Que Puede Pasar Digamos En La Educación Para Adultos Que Podemos En Bogotá Es Una Cuestión Completamente Diferente Y Complicada Entonces Ahí Se Resalta Por Por Su Misma Complejidad Por Otro Lado Me Pareció Muy Por La Variedad Y Por La Multiplicidad Que Mencione Ahorita Todos Deben Ser Incluidos Y La labor Del Docente Entonces Ahí Es Donde Se Vuelve De Hilar Fino Porque A la Hora De Preparar La Clase Debe Estar Diseñada Para Que Incluya Todos Al Señor Que Puede Tener 30 Años Como Al Señor Que Puede Tener 80 O Al Jovem Que Tiene 20 Digamos Que Concluimos O Reflexionamos Acerca De Cómo En los Procesos De Alfabetización Se Debe Estimular Se Debe Provocar Digamos Cierto Interés Cierto Se Debe Provocar Interés Se Debe Generar Interés Se Debe Estimular Hacia El Aprendizaje Y Hacia El Desarrollo Del Conocimiento También Se Reflexionó Acerca Que Claramente No Es Igual Enseñar A Un Niño Que Enseñar A Un Adulto La Alfabetización Para Adultos Nuevamente Debe Partir De La Necesidad Contextual Laboral Por Otra Parte También Se Identificó Que En El Adulto En Ocasiones Siente Cierto Rechazo De Sus Familiares Cierto Rechazo De Cercanos Por No Dominar X O Y Conocimiento Que se Supone Debería Tener Y en Esa Medida Por la Experiencia Que Tienen Los Compañeros De Mi Grupo Identificaron Cómo El Adulto Digamos Busca Cierto Cariño Busca Cierta Cierta Afecto En El Docente Es decir El Que Se Identifica Cierto Afecto Frente A La Exclusión Que Hacen Otros Por La Condición De No Manejar X Y Conocimiento También Algo Que Me Pareció Muy Interesante Y Es La Alfabetización Para Adultos Teniendo En Cuenta Lo Que Mencionábamos Hace Un Rato Que El Adulto Construye A partir De Su Experiencia Y Digamos Lo Que Sabe A partir De Su Experiencia La Alfabetización Digamos Que Es El Proceso Por El Cual Se Pasa Del Conocimiento Experimental Al Conocimiento Digamos Lo Científico O Refinado O Metódico Entonces Esa 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 También Se Mencionó Algo Y Es Como En La Esa Esa Para Adultos Y Hablo Desde La Mis compañeros En ocasiones No Se Ve No Se Visualiza O No Se Siente El Compromiso De Los Docentes Que Van Allí Entonces Se Mencionaba El Caso De Docentes Que Van A Hacer Prácticas Van Por La Práctica Van Por El Cartón Digámoslo Así Por Cumplir Con Sus horas Y No Se Se Fueron Nuestras Conclusiones Muchas Gracias Juan Carlos Hay Unas Compañeras Y Compañeros Que Se Han Retirado Creo Que No Vamos A Alcanzar A O Todos Los Grupos Después Pongo Oigamos Uno Más Nos Entregan Igual La Relatoría Nosotros Vamos A Mirar Ese Material Yo Simplemente Antes De Escuchar A Que Compañero Y Al Grupo Quiero Decirles Esto Esto Tiene Un Propósito Y Es Que Nosotros Neitamos Ir Construyendo Colectivamente Para Cada Uno Y Cada Uno Como Educadores De Adultos Y De Jóvenes Y De Conjunto Un Discurso Pedagógico En el que Nos Podamos Entender Ese Hecho De Que Nos Hayan Mostrado Cómo Está Abandonada La Educación De Adultos En El País Significa Que No Hay Un Discurso Pedagógico Y Ese Discurso Pedagógico En El Que Nos Podamos Entender Y Poder Reflexionar Nuestras Prácticas Y Por Eso Potenciarlas Y Formarnos Pues No Lo Vamos A Hacer De Otra Manera Sino Hablando Y Que Como Falta De Tiempo Cuando Trate De Hablar Si Porque Claro Pues Hay Una Gente Que Ha Escrito Hay Una Gente Que Ha Investigado Y Nos Han Dicho Cosas Muy Importantes Pero Cuando Se Trata De Recoger Entre Nosotros Mira Lo Que Nos Pasa Se Nos Queda Corto El Tiempo Bueno Igual Nos Veremos En Otro Momento Para Continuar Entonces Escuchamos A Este Para Ver Cómo Como Recogemos Este Material Gracias Buenas noches Bueno Ya Todos Hemos Tocado Temas En Común Entonces Tres Punticos Nada Más El Primero Es Cuando Hablamos De Horizontalidad Horizontalidad Es Un Problem Estamos Trabajando Con Personas Que Vienen De Un Sistema Vertical Entonces Cuando Le Decimos A Los Alumnos Y A Las Alumnas Propongan Hagan Estamos A La Par Se Le Hace Difícil Entender Eso Entonces Eso Es Uno De Los Problemas Que Detectamos En Común Todas Organizaciones Que Estábamos Allí Juntos Incluso También En Los Que Van A Dar La Clase Se Siente También Un Poco Como De Problemas Tratar También No Es Fácil Generar Esa Horizontalidad Porque Venimos Todos Y Todas Con El Chip De Todas Las Escuelas Formales Donde Hay Un Proceso Vertical El Profesor Está Arriba Y Los Alumnos Y Las Alumnas Están Abajo Lo Otro Es Que Se Criticó También Un Poco Es Lo De La Formación Asistencialista O Sea Que El Conocimiento No Se Estaba Y Ahí Quedó Más O Menos Como Las Palabras Que Decía El Profesor Porque Si El Conocimiento Se Queda Hasta Allí El Mundo De Esa Persona También Se Queda Allí Entonces La Persona No Va A Crecer Entonces Es Como Jugar Entre El Conocimiento Popular Y El Conocimiento Académico Hacer Un Equilibrio Entre Ellos Lo Otro En Explicando De hecho Hay Casos Como Decía El Compañero Allá Que Grupos De Personas Aprenden Con Determinada Metodología Digamos Sin Una Sustentación Teórica Formal Pero Que Existe O sea Que Hay Teóricos Que Han Hablado De Eso Solo Que En Construcción Y En Paralelo Se Dio Esa Metodología En Esos Grupos De Personas Entonces Tal Vez Como Decían Los Profesores Allí Digamos Que Las Metodologías Son Móviles Entonces Se Adaptan A Los Contextos De Cada Época Y Por Último Decía Una De Las Profesoras Que El Educador Debe Ser Debe Se Debe Un Proceso De Reflexión Y De Transformación Justamente No Quedarse Estancado Bueno Me Funcionó Esta Metodología Y Siempre La Voy A A A No Siempre Va Funcionar A Lo Mejor Y Vienen Los Procesos De Reflexión También Tal Vez Eso Sirve Para Generar Algo De Horizontalidad También Y Este Surgió Un Caso Bastante Chévere Interesante De Una Misma Docente Que Tuvo Que En Ese Proceso De Reflexión Y Ser Construyendo Ella Y Construyendo Nuevas Metodologías Porque Se Estaba Adaptando A Los Nuevos Procesos Que Se Venían Así Entonces Bueno En resumen Para No Hacer Larga La Charla Feliz Noche Muy bien Compañeras Y Compañeros Una Jornada Intensa Hemos Trabajado Cuando Nos Le dicen Taller Se Trata De Eso De Que Produzcamos Y Aquí Quedan Unos Planteamientos Que Recoger Y Que Sistematizar Para Que Podamos Avanzar La Próxima Vez Vamos A Trabajar Sobre Los Temas De Construcción De La Lectura Y La Escritura Con Las Personas Jóvenes Y Adultas Luego Les Invitamos A Mirar Los Materiales Que Se Van Enviar Y Por Supuesto A Traer Sus Experiencias Y Planteamientos Buenas Noche Que Descansen Que Les Encargamos Que Nos Ayude A Dejane Las Sillas Lo Más Organizaditas Posible